Daría lo que fuera por tener esa mujer conmigo Hizo un pacto con el mismo demonio Créeme, soy el diablo ¿Acaso no te gustó? Nadie le advirtió que vender su alma se convertiría Narcotraficante colombiano En una divertida pesadilla Al diablo con el diablo Este domingo, 19 horas 30 por TBC